Radio Medalla Milagrosa con la voz de Colombia en Paraguay y con un gran representante de la gastronomía colombiana en Paraguay, que lo diga Gustavo Jiménez, que lo diga el doctor Víctor Hugo Rodríguez, vicepresidente de la Cruzada Mundial de la Amistad, que lo diga el doctor Marco Díaz, que es el cónsul de Colombia en Paraguay y todos los que pudieron disfrutar de la mejor gastronomía, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos justifican. Cuénteme una cosita de los locales cuando empezaste en el tema de la gastronomía aquí en Paraguay, con tu esposa. Sí, señor, agradecido por ese honor que usted me hace, señor Iván. Sí, tenemos tres locales de comida rápida colombiana y ahora estamos incursionando en el menú diario colombiano en el local de San Lorenzo. Es un tipo de comida ejecutivo con precios económicos para que la gente pueda tener acceso para comer algo delicioso y extrañando la comida de su pueblo, de Colombia. También tenemos en Luque, tenemos también otro local que es de comida rápida y tenemos otro local en Capiatá, pero es pedidos online. Cuando usted viene, pide su comida y se la lleva para su casa. En cuanto a la comida colombiana, como comento, estamos tratando de que la gente, el paraguayo, conozca nuestra gastronomía y al colombiano residente aquí en Paraguay, pues se deleite con un tipo de gastronomía que siempre ha tenido ahí en Colombia. Empezamos con el primer local, el Luque, precisamente el 7 de agosto del año pasado. Montamos el primer local y ha tenido gran aceptación por parte de nuestros paisanos y también de los señores paraguayos, guaraní. Me perdona que soy un poquito apónico, señor, y estoy sorprendido. No estoy acostumbrado para hablar así por teléfono, ¿no? Sí, señor, y ha tenido gran aceptación y ahora el 20 de julio inauguramos el otro local en San Lorenzo, donde usted tuvo la oportunidad de inaugurarlo. Y también, como se ha dicho antes, ha ido gente importante, muy importante a conocerlo y a alimentarse con la comida, señor. Ese es un local que estilo Fonda, Fonda Paisa, donde tiene su salón privado, tiene un patio de aire libre para comer y también tiene parque para juegos de los niños, donde pueden disfrutar los niños, los padres van a comer tranquilamente. Y tiene su parque cerrado para ellos con toda la seguridad. Así es, mi amigo Arol, qué importante es que ya estamos cerquita acá de Fernando de la Mora, en San Lorenzo. Y los que están en Luque, bueno, ya tienen en Luque. Y los que están en Capiatá, que tengo una cantidad, porque yo estuve allí 20 años en Capiatá, en Radio Universal, que me están escuchando vía online. Ya saben, que es para que disfruten de la mejor gastronomía colombiana. Allí un plato espectacular. Coméntenos un poco los platos Arol, si me hace el favor. Coméntenos un poquito de San Lorenzo, da toda la dirección, el teléfono. Y de Capiatá, que es para llevar a la casa. Y de Luque, es el lugar maravilloso, hermoso. Porque tenemos que apoyarnos unos a otros. Y lo más importante es que el paraguayo nos quiere mucho y también apoya, apoya nuestro emprendimiento de todos los colombianos que venimos a aportar algo a este país también. Adelante, Arol. Sí, señor Don Iván, en Capiatá estamos en kilómetro 17, ruta 1, entrando por la calle Roque González Santa Cruz, al lado del supermercado Stop. Allí estamos, es el local online donde tú haces sus pedidos, viene y lo recoge. En Luque, como les comentaba, concentra un par de Luque. Tenemos nuestro local muy típico colombiano, con su sombrero arriba, que es el que nos, la gente lo reconoce. También con la comida rápida, con la comida a partir de las 5 de la tarde, tenemos todo lo que son las arepas al tatacuá, la arepa al carbón o al tatacuá. Tenemos la salchipapa, tenemos el perro caliente, tenemos el pollo bróster, tenemos también sándwiches y un patacón relleno de carne. También tenemos el patacón corona, que es patacón con chicharrón y hogao colombiano. También tenemos un plato muy rico que se llama patacón, patacón el parcero, que es patacón, monedas de patacón con carne de mechada, hogao, estilo gourmet. En San Lorenzo, en la sede principal, la sede grande, vamos a tener desde el mediodía, como comentaba, la comida ejecutiva, que consiste en dos platos. Uno de entrada, que siempre va a ser un consomé o un caldo variado, puede ser de gallina, puede ser de carne de re, puede ser de costilla, puede ser pescado o unas lentejas, es el plato caliente que se le puede llamar nosotros. Y el segundo plato sería arroz, como siempre, acompañado con una ensalada, un filete de carne, pollo, carne de re, carne de cerdo, arepa, patacones y ensalada. Y acompañado con un delicioso limón, que es aguaparela con limón, para acompañar. Y así hay muchas sorpresas día a día. Estamos también pensando en tener los fines de semana, ya lo que es comida gourmet, que sería una bandeja paisa, puede ser también unos tamales, tener un sancocho de gallina, pero sancocho de gallina hecha a leña, también puede tener un sancocho de pescado, todo así, eso ya serían los fines de semana. Esas son las próximas sorpresas que vamos a tener. Y también la persona que quiera, en el local de San Lorenzo, el juego de sapo, el juego de la rana, que Don Iván lo conoce perfectamente, para que la gente pueda ir a tomar y disfrutar, y compartir con sus amigos. Esa sería la idea que tenemos, señor. Me parece muy interesante. Más adelante estaremos haciendo una integración, invitando a los peruanos, bolivianos, que tenemos una colonia bastante importante. Y bueno, y el día 7 de agosto, celebramos el Día de la Bandera. Mi bandera va a los lugares más especiales. Entonces, para el viernes, si Dios quiere el jueves, le llevaré la bandera para que la tenga ahí, la bandera de 5 metros. Nuestra bandera aquí ha recorrido varias casas, varios lugares. Ha sido prestada también en la feria gastronómica para la embajada, allí en el jubilado bancarios. Y en este día, te digo, Arol, va a flamear nuestra bandera de 5 metros, allí en su local. ¿Qué le parece para el 7 de agosto, el Día de nuestra Bandera Colombiana? Sí, señor. Es un gran honor tener nuestro símbolo patrio en el local, que no es local de mi familia, en mi esposa, es local de ustedes, para ustedes. Siempre estará disponible, para que ustedes necesiten. Y repito, el símbolo patrio que es mi bandera, la tricolor, será bienvenida siempre, siempre en Paico. Muchísimas gracias y sería importante que trate de preparar algo para ese día en homenaje a nuestra patria, al día de nuestra bandera y que el año pasado celebramos el Bicentenario. Así es que es un placer, es un placer compartir con usted, saber la lucha día a día con su familia, la sencillez tan importante que tiene, que verdaderamente allí uno llega y se encuentra como en su casa. Y lo más importante es para todos los de a pie también que no tienen, no tienen la posibilidad de repente de ir a otro lugar, que de repente el precio es un poco más elevado por el tema, por el tema que a Asunción los impuestos son muy, muy altos, muy altos, y entonces de repente quieren ir a disfrutar de un plato, pero saben que allí en Asunción cuesta 150 mil, 100 mil el plato más barato. Imagínense ustedes aquí en San Lorenzo, tienen la oportunidad de echarse 20 mil guaraníes al bolsillo y ya ir a disfrutar del almuerzo y después lo que quieran de la mejor gastronomía. ¿O no es así, Aarón? Sí, señor, es la idea de tener una buena sazón, algo económico donde todos puedan acceder a comerse un plato diario y con un buen sabor de boca y aparte de eso también conocer parte de nuestra historia colombiana, porque eso también es otra sorpresa que voy a tener también yo, voy a tener unos cuadros para que la gente conozca también cómo más o menos es Colombia. Y las fotografías, historias, relatos, fotos de personas influyentes en nuestra vida y en nuestra historia. Entonces poco a poco vamos implementando el local para que la gente se sienta un pedacito de Colombia aquí en Paraguay, en San Lorenzo, señor. Me parece muy, muy interesante para todos los que quieran ser partícipe de nuestra cultura, de nuestra diversidad en la parte gastronómica colombiana en Paraguay. Así es que estoy muy agradecido con usted y la verdad es que el sábado disfrutamos, se mantuvo todo la parte protocolar que es lo más importante, por eso de repente los colombianos bailamos mucho, nadie bailó por el tema la parte protocolar, pero disfrutamos con ese grupo maravilloso. ¿Cómo llama ese grupo de vallenatos que después cantó música paraguaya espectacular? Todos nos quedamos sorprendidos. Sí, se llama Iber Pedrosa, es un chico que es paraguayo, pero tiene muy buena identidad con la música y el pueblo colombiano. De hecho, él ha tocado en varias partes importantes aquí con su grupo y es muy buena persona y como usted lo vio, es muy adaptado a la música colombiana, señor. Excelente. Dígale si quiere para mañana o el día que puede en esta semana que se venga acá a Radio Medalla Milagrosa, bien sea a la mañana o a la tarde, y le hacemos una nota, una entrevista y disfrutamos de su música del folclor colombo-paraguayo. Ok, con mucho gusto. Yo le llamaré, don Iván, inmediatamente y para que se vea en contacto y acepte su invitación y que ya, en la vía radio, nuestro pueblo paraguayo lo escuche a él para que se hagan una idea del talento que tiene este chico guaraní tocando música colombiana. Muchísimas gracias, Arol. Ha sido un placer compartir con usted aquí en estas tres emisoras y con toda la audiencia que yo sé que ya se les está haciendo agua a la boca al hablar de las arepas rellenas, al hablar del patacón pisao, al hablar del agua de panela, al hablar del sancocho trifásico, al hablar del sancocho de pescado monofásico. Así es que están todos invitados. Muchísimas, muchísimas gracias, Arol. ¿Algún mensajito? ¿Una invitación de nuevo con tu número telefónico? ¿Todo? ¿Y las tres direcciones? Ah, bueno, sí, agradecido por toda la gran aceptación que tengo, que tenemos, perdón, que tenemos por nuestros locales gastronómicos. Tenemos el local de San Lorenzo, calle España, casi Buenos Aires, número 1155, es la Casa Paico. Tenemos el otro en Centrafoot Park, en Luque, calle Lujalberto Herrera, al frente del Pigi, diagonal al Banco Atlas, y la cocina online es aquí en kilómetro 17, ruta 1, calle Lujalberto Herrera, pasando, sentido San Lorenzo, J. Augusto Saldívar, pasando su mercado real, hay una agumería, por ahí un kilómetro más adelante, su mercado stop, está pegado en su mercado stop, señor. Y gracias por todo, y esperemos que nuestra gastronomía colombiana le guste y siga en alto. Eso es lo que queremos, que a usted le guste, así como le gusta Colombia, también le guste la gastronomía colombiana. Muchísimas gracias Arol, mil bendiciones, que Dios me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, y vayamos para adelante, con la diversidad de la cultura, y de la gastronomía colombiana.